Ante el repunte de contagios de COVID-19, así como en los indicadores de hospitalización, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, participó en una reunión virtual encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para analizar el avance en la Estrategia Nacional de Vacunación, además de otros temas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexiquense informó sobre esta reunión, en la que también participaron la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, además de los gobernadores de otras entidades y funcionarios federales, esta reunión se da luego de que el Estado de México regresara a amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, esto ante el este mensaje estuvo acompañado de una imagen en la que se observa al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien KVS. López-Gatell, quien KVS. López-Gatell, quien KVS. López-Gatell, quien KVS.